La institucionalización de las guardias rurales marca el inicio de la desaparición de las corporaciones policíacas municipales de Michoacán, que se encontraban minadas por el crimen organizado, señaló en Tepalcatepec el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Fue entonces que decidimos constituir la fuerza rural, que en pocas palabras vendrá a sustituir y reemplazar a las fuerzas de seguridad municipales que tenían debilidad institucional. Varios de sus elementos cooptados por el crimen organizado. En este municipio donde desde hace más de 25 años no se tenía la visita de un presidente de la República, Peña Nieto felicitó a quienes hace 15 meses iniciaron las autodefensas para propiciar que Michoacán hoy esté de pie y con todo el respaldo de la federación para recuperar la tranquilidad y el desarrollo que requiere. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con un prototipo didáctico para la enseñanza de física, la moreliana Goretti Torres Pérez, de tan solo 17 años, obtuvo la medalla de oro en la Feria Canadiense de Ciencia, Canada White Science Fair, 2014, al competir contra más de 500 proyectos. Primera vez que México obtiene este logro en 54 años del evento. Gracias. Goretti estudia el sexto semestre de su bachillerato en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, número 149, Cebetis de Morelia, y para lograr su pase a Ontario, Canadá, antes ganó las fases locales, estatales y nacionales. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Habitantes de la localidad de La Ruana bloquearon durante varias horas la carretera que va de Buenavista Tomatlán a Tepalcatepec para exigir la liberación de 43 integrantes de las extintas autodefensas detenidos el año pasado acusados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Hombres, mujeres y niños solicitaron la intervención del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para que se consagra la liberación de sus familiares, que desde el mes de abril fueron trasladados del penal de Nayarit al de Apaxingán. Los manifestantes aseguran que la liberación de los 43 detenidos, de los cuales solo documentaron 29, fue pactada cuando se firmó el acuerdo para la legalización de los grupos de autodefensa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La figura del comisionado ha comenzado a desgastarse y es difícil que siga resolviendo todo. Aceptó el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Los temas fundamentales de su encomienda, creo que incluso se están quedando rezagados por atendiendo más temas políticos. Criticó que los michoacanos hayan tenido que llamar a la federación para realizar el trabajo que a ellos les correspondía desempeñar. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La reelección de diputados hasta por cuatro periodos consecutivos y de ediles por dos ya estaba plasmada en la Constitución y es la única manera de validar el trabajo, ya que quien lo hizo bien obtendrá la votación de los electores, afirmó el diputado Sergio Benítez Suárez. La entrada ya es un derecho constitucional consagrado en la Constitución General de la República. Si no estuviera contemplado en la local, de todos modos sería aplicable. Benítez Suárez mencionó, esta acción es la única viable para validar el trabajo de los alcaldes y legisladores, quienes podrán tener una vez más la representación de sus funcionarios tras emitir su voto a favor de ellos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Olivia López Mújica, diputado local del PRI, consideró atinadas las modificaciones a la reforma político-electoral aprobadas ayer por los legisladores, con 24 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Incluye la reelección de diputados y ayuntamientos. La Constitución dice, podrán reelegirse los presidentes municipales por dos periodos. Ahí no puedes ir en contra de la Constitución, tiene que haber una disposición constitucional local que diga, los presidentes tienen que, o podrán reelegirse por dos periodos. El legislador Prillista dijo que se descartó aprobar la reelección de gobernadores. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Totalmente controlado el brote del mortal virus de la diarrea epidémica porcina, que se registró hace cinco meses en la zona productora de la piedad, y mató a centenares de lechones, aseguró el secretario de Desarrollo Rural de Michoacán, Ramón Canovega. Lo que les puedo decir, como en este momento el problema está bajo control, sí tuvo alguna repercusión hace algunos meses, pero en este momento acabamos de estar en la piedad y está controlado el brote. En entrevista, el funcionario estatal dijo que el brote de diarrea porcina surgió en la piedad por toxinas que contenía el alimento que les suministraban a los cerdos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Esta mañana, en el Estadio Morelos, se anunció la alianza entre el Club Deportivo Monarcas Morelia y el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, con el fin de fortalecer la relación y buscar nuevos talentos deportivos. Sabemos que el Colegio de Bachilleres cuenta con un alumnado que tiene potencial futbolístico, situación que nos permitirá, por medio de historias, buscar nuevos talentos que se integren en la Monarca de Morelia, promoviendo los valores de responsabilidad, compromiso, orgullo, sentido de pertenencia e identidad. El presidente de Monarcas, Pablo Boy, afirmó que la firma del convenio beneficia a las dos partes. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Más de un millar de familias abandonaron el municipio de Apaxingán por el recrudecimiento de la ola de violencia que se registró en la zona durante los últimos meses del 2013 y primeros del 2014. Reconoció Julalilia Ceja Canela, encargada del despacho de esta alcaldía. Mucha gente salió de Apaxingán, mucha gente se fue de Apaxingán, pero ya están regresando. Se irían fuera de Apaxingán, yo siento que algunas mil. Sí, mil familias. En entrevista, Ceja Canela dijo que esta problemática originó también el cierre definitivo de por lo menos 200 comercios. Situaciones con la llegada de las fuerzas federales se han comenzado a revertir. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Como parte de la gira por América Latina, en donde han visitado distintas ciudades de México y Argentina para promocionar su material discográfico Primera Fila, La Oreja de Van Gogh se presentó con total éxito en el Teatro José María Morelos de Morelia. El cariño y fanatismo de sus seguidores logró crear un ambiente íntimo entre la agrupación conformada por Leiré, Álvaro, Haritz, Pablo y Javi, quienes se entregaron en el escenario en cada una de las melodías interpretadas como Mi vida sin ti, La playa, María, Palabras para Paula, Deseos de Cosas Imposibles y El último vals. Con imágenes de Carlos Machorro. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La muestra pedagógica de inglés, Let's Play, tiene como objetivo beneficiar a 28 mil estudiantes de educación básica de Michoacán, informó Cuitláhuac Contreras Iñiguez, subsecretario de Educación Básica, al inaugurar las jornadas. Agradecer por supuesto a las maestras y a los maestros que están acompañando a todos estos grupos de niños de educación primaria fundamentalmente, de igual manera a todos los asesores externos que están en este programa de inglés, desarrollándose con el beneficio para alrededor de 28 mil niños. Let's Play 2013-2014 tiene la finalidad de que los alumnos que reciben la materia de inglés refuercen sus conocimientos al interactuar con docentes y alumnos. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.